Música Empezamos este tercer capítulo de nuestro programa Punto Urbano En el día de hoy estaremos con los chicos de Poesía en Movimiento E iremos hasta la ciudad de Concon a la segunda expo joven realizado por los chicos de Parkour School Para continuar estaremos con nuestra sección eventos Una tocata realizada en Valparaíso llamado Rap A500 Así que los invito acá en el tercer capítulo de Punto Urbano La ciudad de Quilpue para conocer una de las agrupaciones culturales y sociales Basada en el movimiento Hip Hop de esta ciudad Ellos se llaman Poesía en Movimiento Así que los invito Aquí estamos ya con los chiquillos de Poesía en Movimiento Si ustedes ven a mi lado están si doble y está el Cota realmente Chiquillos por favor somos hartos Preséntenos quien tiene en la organización Quien si tiene secretario, presidente ¿Cómo se mueven en su organización? Bueno la organización la componen más de 15 personas El presidente el que le habla La Loreto es la tesorera Y el secretario MC Doble es Felipe León ¿Y los demás tienen algún cargo? Si tienen cargo pero esos son como distintos departamentos que ahora lo estamos trabajando Los chiquillos están encargados de lo que es el sonido Todo lo que es las máquinas Lo que se complementan a los eventos profundos que estamos haciendo ¿Qué les dio por organizarse todo y hacer este Poesía en Movimiento? Bueno la idea de organizarnos fue que en una tocata queríamos hacer un encuentro nacional Acá en el interior Hablamos con cierta gente Conocí al doble Y de ahí los chiquillos empezaron a llegar acá a la plaza Porque no todos somos de aquí ¿De qué otro lado se hace? La organización son gente de Villa Alemana Hay gente de Viña Belloto Y el Poes mismo Villahermosa Y nada pues ahí los juntamos y empezamos a hacer la organización cultural Y fue más en base a que queríamos que el hip hop crezca para acá en el interior ¿Cachai? Que hayan eventos Que se promuevan a la gente tanto como nueva como vieja escuela Dándole respeto a lo que es la esencia antigua Que los chiquillos reconozcan que la quinta región Tanto en el interior como que es para la costa Tiene su historia Y queríamos que rescatar de ahí Entonces decidimos organizarnos y empezar a trabajar en eso Con un concepto de que el hip hop va más allá de que tú hagas letras, hagas graffiti Tener un colectivo donde enseñemos lo que estamos haciendo Y que las nuevas generaciones sepan de dónde viene igual lo que estamos haciendo Oye Doble, ¿y cuál fue el primer trabajo que, el conjunto que realizaron? ¿Qué fue lo primero que sacaron? Bueno, el primer como proyecto grande que teníamos como organización Fue el de hacer un encuentro nacional de hip hop acá en Quilpue Y eso fue la primera cosa, nuestra primera idea Y ahí empezamos a trabajar Y la manera de financiar eso Decidimos que era haciendo eventos profundos Tocatas hip hop profundos Donde tú cobras una entrada Pero esa entrada se recauda para un fondo Y tú ahí financiás los pasajes, los grupos, las comidas, la estadía Y todo lo que significa traer a gente del norte, del sur y de Santiago Como fue el nacional Otra vez también hicimos una actividad de charlas, documentales Cosas que son súper importantes Y que es lo que nosotros queremos hacer también Y enseñar más sobre lo que es la cultura y la historia ¿Solamente se basan en hacer tocatas? ¿Estábamos hablando de Nantes que van a hacer reuniones? Claro, nosotros lo estamos pasando en los talleres, en charlas Queremos igual innovar en espacio al aire libre ¿Cachai? Juntarnos, que los chiquillos que son DJs Coloquen música, que la gente llegue ahí a... Tomarse un espacio en la calle Claro, quizás, no sé, dos veces al mes Pero donde puedan ir, no sé, los skaters La familia en común No sé, la gente que está metida en la calle Que vaya ahí a compartir con nosotros lo que hacemos Y compartir una tarde de música Que los chiquillos hablen del scratch Antiguamente, yo cacho, como tú Y otra gente de la quinta región Se juntaban en las plazas y se reunían Ahora se perdió eso Nosotros queremos volver a tomar eso Pero con los implementos que hay ahora Estamos en el 2011 ya y hay cosas que se pueden hacer Nosotros perseguimos fines culturales Fines sociales, cachai Nosotros queremos que esto crezca Que volvamos a... Que lo importante sea el mensaje, cachai El contenido en el caso del rap Que conozcamos nuestra historia, cachai La historia del rap La historia del rap no solamente internacional Sino también la historia del rap aquí en Chile De la quinta región También nos interesa Caleta Recuperar y transmitir, comunicar todo eso Súper, súper importante La otra vez también Ahí en el Darío Salas También una actividad Para todos, cachai Para todas las edades Que hicimos unas charlas documentales Y esas cosas ¿Y cómo estuvo esa...? Eso fue en realidad Fue súper, por lo menos en lo personal Fue súper gratificante Porque nosotros hace tiempo Que queríamos hacer actividades de ese tipo, cachai ¿Poco visto acá en la región? Poco visto, cachai En Santiago se hace acto En otras regiones Pero acá en la quinta No se ha trabajado el tema de los talleres El tema de las charlas Los documentales Actividades que apunten a A se generar más conciencia De lo que somos, cachai Esas cosas que me hablaban Que estaban pensando O estaban haciendo un documental Sobre el hip hop de la región O de Chile en general No de la región Netamente de la región Ya grabamos al Foca ¿Al MC Rat? Al Rata Así que ahí estaba contento el hombre Porque por lo que estamos haciendo Igual el loco se emocionó, cachai Porque igual son pocos locos Que dicen hermanos Es que vale por el tiempo que lleva Con el rap Ahora los tengo que ir a Valparaíso Con el Foca De acá de Quirpue Estamos con el Manota Con Villa Alemana Estamos con el Lalo Y los cabros de De mal carácter Y de San Antonio Estamos hablando con Impacto en el aire Que ahí tienen más gente Que hablamos algo Pero ahí estamos Nos demoraba en hacer el documental Porque igual Por donde los chiquillos trabajan El tiempo es que coordinarlo Pero eso va a salir prontito ¿Es un plazo? ¿Una fecha articulada de esa carta? Ojalá que salga a fin de año Conocimos su historia Que es lo que es Poesía en movimiento Quienes los conforman Y la ideología que tienen Hacia el mundo A través del hip hop Los proyectos que vienen ahora Futuro ¿Tienen algo en mente? ¿Nos podías comentar algo de eso? Sí, igual los proyectos que tenemos Es súper ambiciosos Nosotros queremos tener La casa de poesía en movimiento ¿La casa? ¿Cómo es? Queremos tener un lado Tipín No ocupa Pero tener un lado específico Donde podamos ¿Oficina? Sí, puede ser como oficina Pero tengamos Cuatro salas Donde se pueden hacer talleres De DJ Graffiti MC Y breakdown ¿Cachai? Que no se ha visto acá Bueno, si hay por ahí Bacán que haga Pero esa es la iniciativa Fundamental que tenemos Esa es la meta Que queremos llegar nosotros Tener nuestra propia casa Donde podamos hacer las cosas Podamos hacer talleres Tranquilos ¿Cachai? Y que La casa va a estar abierta Para todo Y eso queremos tener nosotros ¿Cachai? Que sea una casa del hip hop Donde podamos hacer Las clases Talleres Todo gratuitamente Hablamos un poquito Del hip hop De la quinta región ¿Cómo lo ven usted Al nivel que está La organización Así como ustedes Están acá Organizando cosas Por ejemplo En Placilla Están las escuelas De hip hop En Vía Alemana También creo que Hay un centro cultural De hip hop ¿Cómo lo ven en el sentido El mundo en general Del hip hop? Acá en la quinta región Hay hartas cosas Bueno, como los ejemplos Que tú dabas Hay chiquillos Que se están organizando Que En ese sentido Creemos que Es súper importante También Que hayan más organizaciones Porque como También decíamos Hace un rato atrás El hip hop No es solamente Rapear Pintar Bailar O hacer Scratch ¿Cachai? El hip hop Es comunicar Es educar ¿Cachai? Es esculturizar ¿Cachai? Entonces eso Es súper importante Y las organizaciones Yo creo que Están para eso Para generar actividades Colectivas Que apunten a eso ¿Cachai? Y hacer que esto crezca Pero que no solamente Crezca en gente De números ¿Cachai? Sino que crezca acá Y eso es súper importante Lalo ¿Tú qué opinas Lo bueno y lo malo Que tiene el hip hop Acá en la quinta región? Más que Cosas malas De hecho Con la evolución Que ha hecho el rap Desde por lo menos Desde que yo empecé Y desde que yo He ido escuchando rap El rap en Quilpue O en la quinta región En general Ha cambiado Y ha mejorado bastante Y aún no puede encontrar Rap de calidad ¿Más notas? Algo que dominar Con respecto al hip hop De la quinta región En este instante Bastante bien No, no tengo ninguna Queja De hecho Mucho mejor Porque como tú decías Denante Muchos sectores Se están moviendo Pero ahora Es por un bien común Antes siempre había Esa guerra Como entre No, yo soy De esta población O de este paradero Y no, tú soy De este otro No podemos Prácticamente Ni hablarnos ¿Cachai? Ahora todo esto Es por un bien común Y es bueno Pero todo ha sido Yo creo que Gracias al incentivo De todos los sectores Por hacer un trabajo De equipo El único detalle Malo Que Bueno Es un punto De vista personal Mío Hay gente Que está cobrando Por dar clases De breakdance El break Se aprende en la calle En la plaza Compadre Es de la calle No es de un profesor Que te pide Una cuota semanal Por enseñarte a bailar Ahí escuchábamos De 10 manotas Estábamos con la gente De Poesía en Movimiento Aquí el PUE Grupación cultural Y social Chiquillos Muchas gracias Por la reunión Ahora los dejo invitados Con la segunda Expo Joven Realizada En este lugar Acá en Canal 74 No es de nuestra región Cuando sonamos Quien fue Palpo PTO Piña S A La P A Quillota Tacalera Y toda la ciudad Desde los Andes Anastorio Quien fue Palpo PTO Piña S A La P Quillota Tacalera Y toda la ciudad Desde los Andes Anastorio Y toda la ciudad Desde los Andes Anastorio Y la 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 Fenomenos Son dos fenomenos Fenomenos Tomo el micrófono Me lanche un track Viver Si está Rapsódica Le Clu Tomo el Lapi Me transformo en Animal Fenomenos Son dos fenomenos Tomo el micrófono Me lanche un track Viver Si está Rapsódica Le Clu Tomo el Lapi Me transformo en Animal Son dos fenomenos Son dos fenomenos Son dos fenomenos Señorita cantidora Sírvame otro tequila Son dos fenomenos Son dos fenomenos Es que todo sigue igual, pero no importa, no paro. Muy buena, está buena, motivante para toda la gente que quiera ver y aprender lo que es la cultura urbana y que se den más espacios solamente, pues eso es lo que pedimos. Ando hace como 14 años en skate y está muy entretenido el día y muy bien que el gobierno y las municipalidades se pongan al día con los skaters que son skaters con un deporte urbano y todo lo que es cultura urbana acá en Chile. Bacán que lo apoyen. Bacán que lo apoyen. Los jóvenes de hoy en día lo que necesitan es un espacio para poder expresarse. Lo que pasa es que comúnmente esta actividad se hacen en la calle y a la gente común y corriente les molesta porque se sienten invadidos, se sienten un poco intimidados porque tal es que ahí pasa y piensan que los pueden golpear o algo así. Entonces, para evitar esos conflictos, lo mejor es tener un espacio específico para poder revisar estos eventos y estas actividades. Además, de esta forma, la comunidad puede conocer qué es realmente la cultura urbana, viendo cómo comparte la gente, viendo que el deporte es vida, que es algo sano, en donde todos compartimos y aprendemos uno del otro. De verdad, para nosotros es importante poder ver este tipo de actividades, deporte urbano, que le llaman así, lo que es el parkour, lo que es la patineta, todo eso, el skate. Para nosotros, como municipalidad, es importante apoyar este tipo de eventos, ya que sacamos a la juventud de que podemos estar metida en la droga, en todo este tipo de cosas que hacen mal para la salud. Yo creo que el apoyar este tipo de deporte nos hace bien a todos, por lo tanto, decir a los jóvenes que están participando hoy, que sigan haciendo este tipo de deporte y que nosotros vamos a seguir apoyándolo en todo este tipo de ocasiones. Yo pienso que esta actividad que se está realizando hoy día es muy importante, primero que nada porque los niños necesitaban espacio. Lo malo sí que en Concona tenemos mucho espacio para que ellos practiquen. Pienso que con esta actividad ellos están realizando lo que más les gusta y tienen alguna parte donde entretenerse y gastar la energía para que no las ocupen en otras cosas que no correspondan. Compleo de esta perra que anda suelta sin cadena por el mundo, tanto sumergido en el barco, no avanzo, no avanzo, vestido en la cantina de la Metropolitana, maldiciendo esta gitana que me atroca a mis hijos, estoy a punto en el suicidio colectivo por permitir... Hemos logrado realizar este evento que se llama Expo Joven Cultura Urbana, que consiste en hacer clínicas de breakdance, de parkour, de skate, para trabajar con los niños para la buena utilización del tiempo libre. En esta ocasión estamos acá en Concon, con los amigos de la municipalidad que nos han apoyado, el departamento de Cultura, el departamento de Deporte, la gente de Juventud y la gente de Conace, quienes han hecho posible este evento. Este evento fue todo con alrededor más o menos de 300 personas participando activamente en la actividad como culturio urbano, es decir, o eran skaters, o hacían parkour, o son breakdance, o tienen algo que ver con la música. ¡Gracias! 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 En nuestra sección de eventos hemos llegado a la ciudad de Valparaíso, porque aquí en la discoteca Arsenal se hará la cuarta versión de Rapa 500, así que acompáñenme gente aquí en Punto Urbano, canal 74. Bueno mi gente, aquí estamos con las dos productoras y organizadoras de este evento, Daniela y Nicole, Chiquilla, que ha sido el cuarto volumen de esta tocata. ¿Cuál ha sido el éxito de esta tocata? Bueno, ha llegado esta gente, sobre todo los grupos nos han respondido bastante. Lo que buscamos con la tocata es invitar a grupos emergentes, grupos que nos suenan siempre, y eso lo hemos logrado y nos mantiene súper conformes. ¿Cómo se ha dado ese trabajo, que la entrada sea muy barata en un local en Valparaíso? Bueno, nosotros igual elegimos el precio de la entrada, es porque es accesible a todos los bolsillos, además nosotros igual nos lo hacemos por plata, lo hacemos por amor al rap, para darle, ¿cómo se llama?, lugares a grupos emergentes, como dijo mi compañera, y que todos tengan acceso y no siempre los mismos flyers. La otra versión es ¿cuánta gente en promedio ha llegado? Mira, el primer volumen llegaron aproximadamente 120, 130 personas como público, aparte de los grupos que generalmente van entre 40 y 50 personas. El segundo volumen llegaron 200 personas como público, aparte de los grupos que en total 260 personas, y ahora tenemos calculadas alrededor de 150 personas acá en el local. Ah, excelente. Oye, ¿y cuántos días o meses de preparación tuvieron para organizar este evento? Mira, entre uno y otro nos damos un descanso de dos meses, en el cual tratamos de ver cuáles son las tocatas que se van haciendo, ir viendo cuáles son los grupos que están saliendo, y preparamos un mes más o menos de publicidad, Facebook, internet principalmente, para llegar, para que la gente sepa que se va a hacer la tocatas, que se corra bien la voz, y eso, más o menos un mes de preparación. Y sea como sea, te van a tener igual Así que tú tienes todas las cinco paradas Y te cuento para el tope y la de noche Te dije la cosa clara, para que te limpa pelea La pena no te interesa, la pena que no esté buena La pena, la pena, la pena, la pena Lo que me da, la gusta más duro de la Te pa' que no sientes enfoque Yo soy de una para que no se equivoque Tienes que estar en la cima de esta La tensión que usa para nosotros la regal No te lo que hace que no se le vienta a prote Alta la desgarrada para ese jajote La mente es que se entrena Y la música se llena La hierba es que hace Señores, aquí estamos con un grupo local Santifex, Perro, preséntate ahí a la gente Oye, nosotros somos tres Santifex Desde Valpo, Cerro Alegre, Cordillera Zeto, allá está Scani Y allá está MC Sacro Los tres Hip Hop Rap Consciente y La Quinta Hermano, cuéntame ¿Cómo ha sido participar en este cuarto volumen De Rap A 500? La raja, cachai Que se hagan estas actividades para nosotros Y más todavía que nos inviten para los grupos locales Para que se fomente el rap nacional El rap más todavía, cachai, porteño De mismo Valpo Que todos los chiquillos que por ahí tienen sus letras Quieren que se escuchen Esta es la instancia para la participación Y para que todos cachen su música Es perfecto todas estas actividades Cuéntame un poquito del ambiente ¿Qué les ha parecido el ambiente? Y el local en sí, el Arsenal Pub? Perfecto, perfecto hermano, cachai Que mira, llegamos y escuchamos puro rap Que es lo que a nosotros nos gusta Y lo que venimos a escuchar generalmente en otros locales Donde escucháis reggaeton Y otra población que nosotros no estamos ni ahí, cachai Y llegamos acá y escuchamos puro rap Que es lo que nos gusta, lo que nos une Y lo que hace, mira, ya toda la gente saltando Escuchando rap El DJ ahí en las tornas Todos vienen a vacilar esta música Ahí es bacán Estuvimos con gente de Valparaíso Ahora estamos con Dizu desde Piña del Mar Dizu, ¿cómo estás? Bien, pues compadre aquí en La Tocata Rapa 500 Vacilando, buena música, buen ambiente Dizu, todavía no te toca subirte al escenario ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Cuántos temas vas a rapear? Bueno, supuestamente nos dijeron un show de 10 minutos Lo cual correspondería aproximadamente a cuatro temas Pero como vengo solo hoy día Sin mi apoyo referencial Voy a tirar unos tres Para hacer la piola Y descansar un poco más la voz Oye, Dizu, tú estuviste en la otra versión De Rapa 500 ¿Cómo han estado las anteriores Y esta está presente? Bueno, hay una diferencia notable En relación a la cantidad de gente que llega Cada vez hay más gente que llega con más ganas Con más buenas vibras Igual cada vez va mejorando Como que evoluciona de una mejor manera ¿Y en cuanto a la producción? ¿Ha sido buena? ¿El sonido se escucha a filete? Sí, siempre Con buena calidad de DJ Aquí con la buena organizadora Música siempre connotada Como ahora vacilamos tempo No, bien Ahí está Gente, ya vieron Solita ya se va a subir al escenario Y aparte diseñador Dizu Les presentamos aquí en Punto Urbano Y agradezco Todo lo que tengo Vivo lento Pero siempre seguro Todo lo que tengo Es esfuerzo mutuo Vivo Dentro de mi cuerpo Y agradezco Todo lo que tengo Vivo lento Pero siempre seguro Todo lo que tengo Es esfuerzo mutuo La sociedad Y el amor Viven en comunión Esa gran sensación De la paz alrededor Que te hace mágicamente volar Por el cielo Sin pensar En lo mal que te han hecho En mucho tiempo Vivo con mi gracia Todo le conancias El destino cambiando la jugada Es inesperada la palabra Que en el tiempo Y pensamiento Bueno gente Punto Urbano Aquí estamos Con raperos Desde la secta región Perro ¿Cómo estás? Muy bien Hermano Aquí Orgulloso De sentir el rap ¿Cómo se siente La secta región Aquí en la quinta Hermano? Muy filete Hermano ¿Qué le ha parecido El ambiente Aquí en la quinta region El rap que se vive acá? Pues padre Mucha El rap de la quinta región Cabro Tiene un nivel Bastante elevado O sea Yo estoy Soy muy partidario De rap de regiones ¿Por qué? Porque nosotros Como rap de regiones Nos cuesta más Conseguir los recursos Para producir Para poder Hacernos más conocidos Hacer conocida nuestra música Que la escuche la gente ¿No saben que aquí en Chile Estamos centralizados? ¿Está bien? Por eso yo rap de regiones En especial la quinta región El cuarto nivel Bastante alto Así como la región En el país ¿Ustedes habían venido Otra vez a la quinta? Yo sí Había venido Antes Final Como siempre Para que vean El ambiente que se vive Acá en el pub Arsenal El rap A500 La gente disfrutando un poco Escuchando a los grupos Como se ve Compartiendo Esto del ambiente Que se vive Acá en Valparaíso Acá en Canal 74 Cuadro puto urbano Si mismo Estamos en el delito No hay cultura Que antes En el cuento No hay vida Pero Tengo humildad Con conciencia No nos pasen Ayer marcha Y la rapida Desde otra vez Me esquí Para la otra Más Bueno aquí Los sacamos Un ratito De los platos De las tornamesas Estamos con DJ Lalo El DJ que ameniza Todo el ambiente Aquí en el pub Arsenal DJ Lalo ¿Cómo estás? Mira bastante contento De volver nuevamente A los eventos Ya que me mantuve Ausente por harto tiempo Por motivos laborales Pero estoy bastante contento Sobre todo De que la gente porteña Esté vacilando Harta música Con bastantes grupos Anderland Que es la esencia Mi gusto del rap Y obviamente Compartiendo también El ser un rato más Después con gente A lo mejor Entre comillas Un poco más connotada Y con un poquito más De trayectoria Pero eso nos quita Al nivel de los grupos Que hay ahora En Valparaíso En lo cual es bastante Destacable Y espero que Con iniciativas Como la de ustedes Los sigan tirando Siempre para arriba En promociones Y sobre todo Promocionando este tipo De fiestas Que es lo que a nosotros Nos gusta y nos apasiona Cuéntanos un poco ¿Qué te ha parecido El ambiente En esta cuarta versión De Rapa 500? La verdad es que A mí lo que me llama Mucho la atención Es que la gente A pesar de que Está vacilando Se está tomando Sus buenas cervezas Ha mantenido Un comportamiento Totalmente destacable Cosa que así Da gusto De poder seguir haciendo Muchas más cosas Con la iniciativa De la NED Y de la NICOL De que sigan habiendo Muchos más eventos Lo cual los sube De categoría Y obviamente Que toda la gallada Vacile Y cante Salte Y pueda escuchar Sobre todo Rap de acá De la zona Que te digo Ahora va a estar Antes de que No se llaman Lo que hay Lo que piden Te quiero Reciben Que te llevan Ay Tengo De lauşturm Y No se llaman Cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!